Siempre es todo ojos. No te quita los ojos, se come las palabras con los ojos. Es el siete ojos, es el cien mil ojos en dos ojos, el gran mirón como un botón marrón y otro botón, el ojo de la cerradura por el que se ve la pintura, el que te abre bien los ojos cuando te muerde con los ojos, el ojo de la aguja que solo ensarta cuando dibuja, el que te clava con los ojos en un abrir y cerrar de ojos, el ojo avisor, agresor, abrazador, inquisidor, el ojo amor, el ojo en vela, sentinela, espuela, candela, el ojo que se revela, ismo temblor, terremoto, maremoto, abismo, flor, ojos toro azul, ojos negro toro, ojos toro rojo, ojos, son el con y el sin, son el sin y el con, con esto y sin esto, traspuestos, opuestos, crueles, molestos, el sumo y el resto. El mundo tranquilo pendía de un hilo y el desbarajuste de la gran baraja cortó con su filo su pincel navaja, salta el mundo, vuela, echo añicos, canta, relinchar de en vela, se espanta, afuera sus ojos, quítenme esos ojos, ¿quién trajo esos ojos? Yo quiero ser flor pero soy un pez, yo quiero ser pez pero soy manzana, quiero ser sirena pero soy un gallo, quiero ser la noche y soy la mañana, aquí la matanza, aquí la esperanza, el fusilamiento, el derrumbamiento, la paz, la bonanza, vivan esos ojos, luz para esos ojos, líneas y colores para esos dos ojos, todo el amor para esos ojos, el cielo entero para esos ojos, el mar entero para esos ojos, la tierra entera para esos ojos, la eternidad para esos ojos. ¡Gracias!